Más de 437.000 alumnos de infantil, primaria y educación especial comenzarán el próximo lunes el curso escolar en Castilla-La Mancha. Desciende aproximadamente en 1.000 alumnos que comienzan en educación infantil con respecto a años anteriores. Hay también unos aproximadamente 300 alumnos menos en la formación profesional básica y se mantiene o se incrementa ligeramente los datos que tenemos en este momento el alumnado de formación profesional y bachillerato. Más de 28.500 profesores impartirán clase en los 1.667 centros públicos concertados y privados de la región. La plantilla de docentes de Castilla-La Mancha se ha incrementado 814 con respecto al último curso escolar gestionado por el anterior ejecutivo, 404 el curso pasado y 410 el curso que comienza. Durante este nuevo curso abrirán 21 nuevos comedores escolares que darán servicio a cerca de 26.000 alumnos. En cuanto a rutas de transporte escolar, este curso se pone a disposición 997 para un total de 24.450 niños. Para los estudiantes de formación profesional, este curso se pondrán en marcha 25 nuevas modalidades, titulaciones de nueva implantación, como son la mediación comunicativa, la promoción en igualdad de género, las actividades domésticas o la electromedicina clínica. Un curso 2016-2017 en el que se desarrollará el proyecto educativo del Gobierno regional a lo largo de la legislatura. Un proyecto aseguran de todos y para todos, sin discriminación. Vamos a elaborar un nuevo decreto que dé respuesta a la diversidad del alumnado, un decreto de atención a la diversidad, la inclusión y la interculturalidad como principios básicos que sustentarán nuestro proyecto. El plurilingüismo, aseguran, es otro aspecto a mejorar, de manera que el Gobierno regional ya prepara un decreto de secciones bilingües buscando, dicen, la equiparación de la oferta en todos los centros. Gracias. Gracias. Gracias.